Esto, basta ver los últimos informes del FMI, la OCDE, el Banco Mundial, que colocan efectivamente a la pandemia como uno de los elementos determinantes, detonantes de la crisis, pero de inmediato colocan de manera fundamental lo que sería la gran crisis que ellos perciben, una crisis de crecimiento, del crecimiento potencial. ¿Qué es lo que nos quieren decir con esto? Que desde su punto de vista el problema fundamental es la crisis de productividad. ¿Cómo elevar la productividad? Y nosotros podemos señalarlo entonces en una lectura crítica, lo que les interesa es cómo elevar la rentabilidad, cómo seguir elevando la rentabilidad del capital con base en la explotación de los trabajadores y de la población y en base con el deterioro y la expoliación de la naturaleza. Y como decía la doctora María Eugenia, de todo tipo de vida, de vida como hoy la conocemos. Entonces creo que esta idea de debatir, debatir lo que serían los debates ecológicos a partir de criticar, de someter a análisis el poder financiero es fundamental. Y por supuesto entonces el concepto de disputa. La naturaleza no tiene dueño, la naturaleza es en sí una, ¿cómo podríamos denominarlo? Bueno, más que la naturaleza, tenemos una relación viva con la naturaleza. La naturaleza es vida también. Y en esa perspectiva entonces el debate sobre cómo concebimos la naturaleza y cuál es nuestra relación con el ser humano y la naturaleza, creo que eso es fundamental.